Todo pasa en 24 horas. Una denuncia en contra de la orilla presentó el concejal de Teno Matías Rojas. El edil afirmó que en el municipio hubo fallas en la entrega de ayudas sociales por las lluvias de junio y agosto. Expuso que varios elementos han permanecido del gimnasio de la comuna y por ello pidió al ente fiscalizador que indague al respecto. El Ministerio de Agricultura comunicó que para esta temporada dispondrán de 29 brigadas nocturnas destinadas a combatir incendios forestales. Apoyo humano de 5 a 10 personas que se desplegará entre las regiones de Coquimbo y Magallanes. Un llamado a responder la encuesta de protección social efectuó el gobierno. El estudio comenzó en octubre y se extenderá hasta febrero. Permitirá obtener información relevante de 1.200 personas para desarrollar políticas públicas. Todo pasa en 24 horas.